El aviso de distancia de seguridad es una función que alerta al conductor del intervalo de tiempo que hay entre él y el vehículo de delante para respetar las distancias de seguridad. Esta función no está disponible cuando se activa el regulador de velocidad porque ya está incluida en las funciones del regulador de velocidad adaptativo. El sistema se activa desde la pantalla multifunción.